Hola a todos. Un día más, lleno de buenos datos, como siempre para todos ustedes, con la intención de orientarlos, en el difícil juego del azar. Preparen papel, para que anoten, los datos de KJ Turatero. Así va, la tabla de los suscritos, al plan VIP. De esta semana, no te quedes sin participar. Soy el único datero que les ofrece a todos sus afiliados, varias formas de ganar, aparte de buena información, no hay más nadie que ofrezca estos premios, el que aparezca nuevo, es imitación. Este es el pote con el que arranca el sorteo del domingo, y se lo gana quien asierte de los suscritos al plan VIP, el animal que salga el domingo a las 9. Esta es, la dupleta perfecta, para mi. En la ruleta, esta es la zona que nos gusta para hoy. Te dejo los 3, que más me gustan, de esta zona. Ya está disponible, la suscripción VIP. Por un costo de 200 mil, te damos solo 3 datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 400 mil, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un pote acumulado, que irá creciendo semana a semana. En el tablero. Esta es, la jugada perfecta. Ya este día 14, comienza el parley del fútbol. Asesorate con los expertos, suscripciones 400 mil todo el mundial, solo para jugadores fuertes, nos vamos a llenar en este mundial, unete al equipo de KJ, el equipo ganador. Aquí les dejo, la pirámide de tu gatero KJ, ahí están los mejores datos del día. El escogio 2 para ti. Así va, la tabla de los suscritos, al plan VIP. De esta semana, no te quedes sin participar. Soy el único da... Y te pasamos en ese plan 7 datos diarios. Y te pasamos en ese plan 8 datos de la mañana, sino aquí en el momento de la mañana. Y te pasamos en ese plan 8 datos de la mañana, sin que vamos a encargar, sin que voy a recupar. Gracias.